¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Ángeles. En esta ocasión les traigo otro top y muy parecido al que ya les había hecho de perfumes de diseñador que valen la pena. Ya saben que ya estoy empezando a subir muy seguido videos, entonces si me veo muy repetitiva con los títulos, créanme, los perfumes son diferentes. Así que vamos a empezar por este de aquí, que la verdad es que ustedes saben que yo no soy fan de... yo no soy fan de la línea de La Vida es Bella. Jamás he sido fan y me considero una persona muy nula a esa línea, pero este de aquí que es el La Vida es Bella Happy Flowers o algo así, es una fragancia que me ha gustado y me ha encantado. No tiene el ADN al 100%, o sea, sí tiene un aire, un aire por ahí muy lejano, pero tiene como su propio... es como si fuera la prima hermana lejana de la línea. Es una salida con cítricos, muchos cítricos, pera, bergamota, es una fragancia súper rica, disfrutable desde la salida hasta el secado. Contiene jazmín, peonía y un toque de rosa con lirio de los valles. Es un secado almizclado, pero no un almizcle oliendo a talco, un almizcle oliendo a limpio, a un limpio floral, un limpio bonito, cítrico. Es una fragancia que si te gusta lo floral, frutal, te puede gustar bastante. Si te gusta la línea de La Vida es Bella, claro que te va a gustar. Si no te gusta como yo, es probable que también te guste porque es una fragancia muy bonita. No tiene nada del otro mundo, si es verdad, pero a mí me encantó y créanme, yo siento que es una fragancia de diseñador que vale 100% la pena. Es cuestión de que ustedes vayan a probarlo porque todavía está en tienda departamental para que vayan a probar esta fragancia aquí. Aparte la botella está bien mona, díganme si no está bien bonita la botella. Por Dios, muy, muy bonita la botella. Se las recomiendo bastante. Vamos por la siguiente. Otro que siento que vale la pena 100% es esta de aquí, que es el agua de tocador de Libre de Weisel. Es una fragancia que realmente tiene el ADN. Realmente. Tengo esta palabra así. Realmente. Bueno, tiene una salida de bergamota, de lavanda, con un toque cítrico, entre naranja, mandarina. Es muy rico. De toda la línea, creo que es de las fragancias que más resalta porque es muy suavizada en la nota de lavanda. No es tan unisex como las hermanitas. Entonces, este aquí es muy salvable, muy gustable. También tiene el toque de té de flor de azar que también es como el ADN de toda la línea de Weisel. Bueno, de la línea de Libre. Es un... tiene una vainilla, tiene almiscle, tiene ámbar. Es una fragancia que realmente es muy femenina. Muy femenina. Pero si la usa un caballero también va a oler muy bien. Es una fragancia que a mis ojos... a mis ojos es bellísima la botella. Pero a mi olfato me encanta. Me encanta. Es una fragancia que vale 100% la pena. Si no eres fan de esta línea aquí, te recomiendo que lo pruebes. Y si tú eres fan de la línea aquí, cómpralo a ciegas. Es 100% gustable, precioso, bonito. Me encanta. Si puedes conseguir las botellas de 30 mililitros, mejor. Porque a mí me encantan las botellas de 30 mililitros. Porque miren, o sea, vean esa cosilla. Qué bonita. Me encanta. Te la recomiendo. Dura muy bien para hacer un aguatocador. Dura un montón. Un chingo. O sea, dura como 8 horas. Tiene una estela media. Muy buena proyección media. Muy buena. Excelente rendimiento. La verdad es que las prestaciones son excelentes para hacer un aguatocador. Vamos con la siguiente. Oigan, no les dije, pero esta de aquí dura 8 horas en mi piel. Y tiene una estela de proyección media. Muy, muy buena. Vamos ahora sí con la siguiente. Este de aquí que les traigo ya es un chonky, chonky, pero chonky golpeador. Y es Stronger With You Intensely. Es la versión intense de toda esta línea de Giorgio Armani. De Emporio Armani, perdón. A ver. A ver. Es deliciosa. Punto aquí. Si tú eres una mujer que te encantan los perfumes unisex, te va a encantar. Punto. Y aparte, si tú eres una mujer que no te gustan los aromas unisex, no te va a gustar. Es una fragancia como un tanto picosa en la salida. También se podría decir que tiene este lado un poco floral por la violeta y por la nota de lavanda. Es una fragancia varonil, sí. Sexy también unisex, también. Sí. Vamos a conclusiones. Tiene esta nota de toffee. O sea, es como dulcecito. Tiene vainilla. Tiene también, si no estoy mal, tiene tonka, ámbar. Es una fragancia súper pesada. Pero en el aspecto de pesada es que es pesada. Yo amo los aromas unisex. Y este, no puedo decir más. La botella es divina, el color lo dice todo. Es fuerte, es potente, tiene dura. No te miento, te dura dos días posibles. O sea, dos días posibles te dura. Es una fragancia que en ropa, hasta que la laves, te va a durar. Una estela extremadamente alta, potencia más no poder, proyección, duración, prestaciones. Todo es muy bonito en esta fragancia de aquí. A mí me encanta. Es de las fragancias que yo puedo decir, wow, me fascina. Cómo huele en mí. Me encanta. Es una fragancia que yo recomiendo y son de las de diseñador que siento que vale la pena. Sé que es un poquito un gourmand, más de lo mismo. Pero a mí me encanta. Es un perfume hecho para caballeros. Pero ya saben que a mí me apesta la vida y yo me lo compré para mí. Porque es delicioso. Ok. Esta fragancia de aquí tiene un precio alrededor de $2,200 pesos. Es un descontinuado. La verdad es que es un poco difícil de conseguir. Porque no sé qué pasó. Que se evaporaron, volaron y dejaron de salir. Yo lo encontré. Dije, pues me lo aparté. Yo dije, de aquí que lo vuelvo a encontrar, ya voló. Entonces lo aparté, lo traje a casita y miren, belleza. Vale 100% la pena cada peso. Estamos con buen tiempo. Vamos con el que sigue. Este de aquí no sabía si ponerlo porque ya tenía tiempo que no lo saco. Y la razón es de que es un descontinuado. Es un descontinuado, difícil de conseguir, difícil de encontrar. Pero no imposible. Por eso se los traigo. Porque nada es imposible en esta vida. Pero bueno, tengo aquí el Live Irresistible de Givenchy, que es la versión Delicious. Ok. No sé cómo se pronuncia en francés. Entonces vamos con la fragancia. Si tú eres una persona que amas este es de Good, no, no es Good Girl. ¿Cuál es? El Girl of Now de Elisab. Si tú eres una persona que te gusta mucho su fragancia, te va a gustar esto de aquí. La diferencia es que aquí tienes una nota de cereza con panquecito y el otro es pistache. Este... O sea, tienen, se parecen, pero con diferentes notas. Este es el rey o la reina de las cerezas. Una fragancia que realmente se nota la cereza. Cuando la encuentras, sabes que esto trae vainilla, almendra, cereza, un toque de caramelo, como algo melcochoso, un caramelo. Eso me huele. Tiene mucha vainilla. Tiene flor de azar y la salida es como pastelera. La salida es una salida pastelera con cereza y de ahí se va endulzando más y más y más y más y más y más y más. Muy gourmand. Cae en lo panquecito, en lo floral, en lo frutal, en lo gourmand. En todo cae. Es una fragancia que realmente vale la pena si la puedes conseguir. Yo sé que no es barata, pero si tú quieres entrarle, entrale. Si quieres algo parecido, pues vete por el perfume de Girl of Now de Elisab, pero sí traen algunas diferencias. Muy parecidos, pero con su gran diferencia y por eso yo me quedé con la botella de este y el Girl of Now, la botella grande, yo la vendí y me quedé con el de 10 mililitros. Entonces, lo tengo, pero no en una cantidad excesiva, simplemente en 10 mililitros. Mientras tanto, este lo tengo en la botella de 75 mililitros, que es la más grande, en toda su línea. Es una fragancia descontinuada que vale la pena que puedas tener, conseguir, disfrutar. Es muy, muy bonita. Te la recomiendo. Yes, yes, yes. Así que, ¡ah! Duración, tiene una duración de 6 a 8 horas. También tiene una estela media alta, proyección media alta. Es halagada porque obviamente un gourmand, la mayoría de veces un gourmand siempre es halagado, pero sí, es muy halagada, muy gustable. Siempre te van a preguntar qué traes puesto, qué rico hueles. Te van a halagar, te van a piropear, te van a decir de todo con esta fragancia de aquí. Vamos por la que sigue. Esta fragancia es la Petite Rob Noir Agua de Tocador. Es el agua tocador, es una fragancia que tiene el mismo ADN de la Petite Rob Noir. Tiene estas notas verdes con jazmín. También tiene algo de frescura que casi no le aporta el agua de perfume. En cambio, el agua tocador siento que le aporta un poquito más de frescura. También tiene cereza como el anterior. Tiene un toque de manzana. Tiene también pachulí. Es una fragancia que tiene el ADN. Me gusta bastante, bastante. Ámbar, tiene almizcle, es un poquito limpio, pero floral, frutal. Es una fragancia que vale la pena que tú pruebes. Realmente me gusta más... Me gusta un poquito más este que el agua de perfume porque es más gustable y más llevable. Entonces, teniendo las mismas notas, muy parecidas. Entonces, siendo un flanker del flanker, del flanker huele súper rico. También tiene grosellas que se le notan en el fondo del secado. Es súper rico. Es muy frutal, muy floral, muy divertida, muy alegre, chispeante, juvenil. Me gusta bastante. A mí me gusta utilizarlo para épocas de calor porque es donde resalta un poquito más, ya que ese agua tocador me dura alrededor de 6 horas. No está mal, está muy bien. Tiene una proyección y es de la media moderada, media moderada, que tú lo sigues sintiendo, más tu alrededor casi no. Una fragancia que la recomiendo al 100%. No la compres a ciegas, pero si te gusta el agua de perfume, sí la puedes comprar a ciegas, ya que tiene el mismo ADN, pero más liviano. Es como la hermana divertida, la hermana jovial, juvenil, divertida, alegre. Es una fragancia que te recomiendo que pruebes para ver si te gusta o no te gusta, si le entras o no le entras. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Ya saben que si tienen alguna duda, comentar o sugerencia, vayan a Glam Perfumes, que está el link en la cajita de descripción para que vayas a unirte en Facebook. Ya sabes que hay ventas de parciales, hay intercambios de fragancias. Recuerden, solamente es para las personas que viven dentro de la República Mexicana. También te dejo mi Instagram por algún lado de tu pantalla para que vayas a seguirme. Nos vemos en la próxima. Acuérdate mucho. Un beso grande. Bye.